¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video por aquí en Viva Petizing y hoy les voy a hacer un video de 24 horas comiendo como How I Met Your Mother, de las mejores series sitcoms de la vida. Esta ha sido mi serie por excelencia de esta cuarentena, me la he visto como loca, ya me la estoy acabando en una o dos semanas, me fascina. No sé por qué no me la había visto antes, pero me encanta. La primera parte fue el café, porque no sé si han visto, pero durante toda la serie siempre mencioné el café, como en la mañana, como en la primera ocasión al levantarse, como, ay, ¿quieres café? En especial Robin, Robin toma muchísimo café, siempre que se sienta como a hablar con Lilia en la sala, siempre está como con su tacita de café. Entonces pues, oigan, anécdota, si ustedes no me siguen en mi Instagram, les he mostrado mi procesión del café, yo antes de la cuarentena no comía nada, o sea, yo odiaba el café. Lo tomaba en forma de cappuccino con mucha leche y mucho dulzante. Y en el día 755 de la cuarentena, así tomando tiempo sin azúcar. Eso inicialmente, me encanta esto. Está frío. Bueno, para el desayuno, en la temporada 2, en el capítulo 15 de Lucky Penny, es el capítulo en el que Ted pierde un vuelo para ir a un súper trabajo, el trabajo de sus sueños, en esos momentos no yo de Robin. Y pasa toda una, como, serie de cosas que impiden que él coja el vuelo, pero al final como que fue bueno porque el vuelo iba a ser que en unos meses le tocara moverse a Chicago. Entonces él dice como, la verdad, fue suerte perder ese vuelo y todo lo que pasó llevó a cosas como que, durante toda la serie, él hace mucho énfasis en como las cosas pequeñas, que es algo que me gusta mucho. Cada acción que uno haga tiene repercusión en algo más grande, como un tipo de aspecto mariposa. Y él habla de, o sea, si no hubiera sido por esa monedita que él se encontró en el metro, nada hubiera pasado como de todos los sucesos que, bueno, llevaron eso. Pero bueno, el desayuno. En ese capítulo, Marshall se está preparando para correr un maratón. Antes de lesionarse, cuando está entrenando y preparándose para el maratón, Lily le dice como que ella había leído en internet que el batido ideal para empezar el día con energía y para tener como una carga de carbohidratos y poder correr, era desayunar un bagel con avena, manano y fresas. Y lo que hace Marshall es que lo pone todo en la licuadora y se lo toma y... Acá tengo mi desayuno de Marshall. Acá está mi batido. Obviamente no le puse el bagel porque primero no tenía bagels y segundo, no le iba a poner pan a mi smoothie. Pero acá lo tengo aparte, tengo pan y el batido que tiene avena, banana y fresa. Mientras hago esto, voy a seguir viendo la serie. Bueno, ahora para el almuerzo vamos a hacer una hamburguesa. Porque en el segundo capítulo de la cuarta temporada están todos buscando la mejor hamburguesa de Nueva York. Porque se acuerdan que Marshall cuando recién llegó a la ciudad encontró una hamburguesa que era espectacular, que era la mejor hamburguesa de Nueva York. Fueron por un montón de restaurantes buscándola y buscándola y buscándola. Entonces, vamos a hacer la hamburguesa. ¡Gracias! 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 Bajo en los comentarios que otra serie o películas quisieran que seramos este 24 horas comiendo como. Y si quieren una segunda parte de esta serie, la verdad son nueve temporadas. Obviamente hay más comida y hay más capítulos que tienen comida. Esto fue como algunos que me parecieron como muy emblemáticos, pero hay muchas cosas más. No se los olvide de darle like y suscribirse si les gustó este video. Y suscríbanse para más videitos, subo más o menos uno o dos a la semana, depende. Pero nos vemos en el siguiente video.